La Unión Americana, el destino de migrantes soñadores por una vida próspera, lejos de idiosincrasias corruptas, de la violencia y el crimen organizado, sin embargo también es el destino y el mercado más importante para la distribución de drogas sintéticas, una de ellas es el fentanilo. La Unión Americana, el destino de migrantes soñadores, sin embargo también que se encuentren muy bien, mi nombre es Sergio Franco, antes de continuar con este video me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal, que me sigas en todas mis redes sociales para seguir viendo más contenido. En esta ocasión me gustaría platicar con ustedes de este tema que es muy delicado ya que en los últimos años ha aumentado el consumo de fentanilo en toda la Unión Americana y ha dejado miles de muertes en toda la nación. Por hoy en día en toda California se ha vivido una crisis humanitaria por el consumo de fentanilo y este tema ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas tanto como norteamericanas y que complica aún más la situación para combatir el narcotráfico. Hace unos días visitaba la ciudad de San Francisco y de verdad que es impactante como la adicción se ha apoderado de las calles de la ciudad. El fentanilo fue fabricado por primera vez en los años 60 para uso médico, hoy en día el consumo de fentanilo ha aumentado de forma preocupante en Estados Unidos y ha puesto en alerta a toda América donde las sobredosis causadas por esta droga se han convertido en una auténtica epidemia, 100 veces más poderosa que la morfina y 50 veces más tóxica que la heroína. Esto ha sido la principal causa de muertes en los últimos años en Estados Unidos, tan solo 2 miligramos son capaces de acabar con la vida de una persona, mientras que los tiroteos con armas de fuego son la primera causa de muerte. Entre menores de 19 años, el fentanilo lo es entre los adultos de 18 a 45 años, según un informe de la asociación Familias contra el fentanilo. El fentanilo puede obtenerse de forma legal con receta en la farmacia, para tratar el dolor provocado por una cirugía o en tratamientos avanzados de cáncer. Sin embargo, existe otro tipo de fentanilo que se fabrica de forma ilícita y se distribuye de manera ilegal, precisamente el que Estados Unidos busca frenar. Por su parte, el Congreso ha señalado que los principales distribuidores de esta droga sintética son el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa. El fentanilo ha monopolizado los últimos capítulos de la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos. Más potente, barata y difícil de detectar, esta droga sintética está detrás de una crisis de salud pública, con tintes epidémicos, que mata cada año a decenas de miles de estadounidenses. Según datos oficiales, más de 100.000 muertes en el último año. Por otro lado, Washington ha elevado la presión sobre el gobierno mexicano, para que haga más por frenar el tráfico ilegal. En julio de 2022, personal del ejército mexicano y la Guardia Nacional, realizaron un operativo en Culiacán, Sinaloa, donde llevaron a cabo el aseguramiento de fentanilo más grande del que se tiene registro en el gobierno de AMLO. Elementos del ejército encontraron 542 kilogramos de fentanilo, considerado el más grande que se ha registrado en nuestro país. Aseguraron 542.72 kilogramos de fentanilo, considerado el decomiso más grande que se ha dado en nuestro país. Tras un operativo, el ejército y la Guardia Nacional informaron del decomiso de 542 kilogramos de fentanilo en Culiacán. La defensa nacional informó que el aseguramiento es histórico, es el más grande que se haya hecho de fentanilo. Y hoy el ejército informó que decomisó en Culiacán, Sinaloa, un laboratorio y 118 kilogramos de fentanilo que presuntamente pertenecía al cártel del Pacífico. Señaló la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese predio también se aseguró más de media tonelada de metanfetamina y 71 kilogramos de precursores químicos. Para dimensionar la relevancia de lo que tuvo este operativo, se informó que el aseguramiento causó una afectación de 4.642 millones de pesos en pérdidas para el crimen organizado. Por otro lado, la DEA informó que en 2022 incautó 50.6 millones de píldoras mezcladas con fentanilo y 10.000 libras de polvo de fentanilo, el equivalente a más de 379 millones de dosis potencialmente mortales. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó prohibir el fentanilo de uso médico como una de las posibles soluciones. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que dicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo. Pero la propuesta levanta dudas entre los especialistas, que afirman que la medida no sería efectiva para frenar al crimen organizado y que podría causar más problemas de los que resolvería en el sector salud. Según analistas expertos, la crisis de los opioides azota a Estados Unidos, pero el problema no es nuevo. La crisis ha tenido tres olas en los últimos 30 años. La primera comenzó cuando las grandes farmacéuticas empujaran para que se recetaran analgésicos. Esto con la ausencia de las autoridades sanitarias. Desde finales de los 90 y principios de los 2000, las recetas médicas fueron la puerta de entrada para que miles de pacientes con padecimientos crónicos desarrollaran una adicción a drogas sintéticas, como la oxicodona, que se conoce como oxi o oxicotin, por su nombre comercial. La segunda ola fue una década después y estuvo marcada por una gran demanda de heroína. Esto a raíz de que se cerraran las puertas a prescripciones médicas. La tercera ola, la actual, se dio cuando los cárteres de la droga se dieron cuenta de la enorme oportunidad de negocio que había al fabricar versiones falsas o adulteradas de estos opioides. El fentanilo revolucionó por completo al narcotráfico. Se usa para cortar la coca, para modificar la heroína, para hacer pastillas piratas y para adulterar el cristal. El fentanilo como una plaga poco a poco se expande por todo el territorio estadounidense. En San Francisco en el 2022 murieron más de 400 personas por sobredosis. A raíz de esto se ha propuesto una iniciativa para la deportación de migrantes que se dediquen a la distribución y venta de fentanilo. Ya que supuestamente los principales distribuidores son de origen hondureño. A pesar de que California es conocido como un santuario para los migrantes, esta ley podría ser determinante para muchos migrantes que comercialicen con esta droga. El fentanilo no farmacéutico es vendido por traficantes en polvo o en papel secante. Y cabe mencionar que algunos de los ingredientes o de los químicos que sirven para la elaboración del fentanilo provienen de Alemania y especialmente de China, en donde el gobierno norteamericano ha pedido colaboración para frenar la exportación. Según la DEA, las pastillas que simulan ser medicamentos controlados contienen dosis letales de fentanilo. Ingerir, fumar o inyectarse fentanilo ha sido la causa más mortífera en los últimos años en Estados Unidos. Y es que la facilidad de conseguirla es impresionante. Según un oficial, puedes conseguirlo en parques, en la calle, o puedes conseguirla con estudiantes, afuera de las escuelas. Y es que el costo es demasiado accesible. Son 10 dólares por pastilla, mucho más barato que la cocaína o la heroína. Y esto ha sido una gran oportunidad de negocio para los cárteles de la droga. Por otro lado, algo que no es tan sencillo de conseguir es el antídoto en caso de una sobredosis, ya que el precio del Narcan cuesta alrededor de unos 100 dólares. Funcionarios políticos, agentes de la DEA, expertos, analistas, líderes de opinión, han mencionado que los principales distribuidores de esta droga son el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa, y que el 60% entra por Mexicali y por Tijuana. Según autoridades estadounidenses, desde el 2019 México es la principal fuente de producción. Estados como Guerrero, Nayarit, Oaxaca. Y por supuesto, el famoso Triángulo Dorado, que comprende los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. ¿Qué es lo que se llama? Todo este fenómeno epidémico ha causado un impacto en la economía de México, sobre todo en las comunidades más pobres de México. Se estima que la goma de opio aproximadamente aportó en el 2017 19 mil millones de pesos. Esto es casi el triple de producción de goma de opio que se hace legalmente en Guerrero. Durante la pandemia del COVID-19, el consumo de fentanilo aumentó en la población norteamericana, pues según expertos, por lo menos uno de cada diez residentes comenzaron a aumentar su consumo. Al fentanilo se le conoce como la droga que los convierte en zombies, y es porque ha sido valorada como una sustancia altamente adictiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!